Toda la parte de la fantasía y la parte de la identidad. Por eso, este es el carnaval más completo del país. Con la diversidad, la tradición y la fantasía. La magia del carnaval, esta tarde, con el colorido, con los diablos, Califé, Semón Mora y Rebeca, estarán presentes. Y yo tengo el placer de estar acompañada de Ramón Colombo, que es el presidente de la comisión que ha organizado todo este día, en especial para los dominicanos. ¿Qué tenemos este año, Colombo? Bueno, tenemos, primero que nada, la gran espontaneidad de nuestro pueblo, organizándose. Por allá están centenares de carnavaleros espontáneos, creativos, proyectando nuestra idiosincrasia nacional, lo más auténtico de nuestra idiosincrasia. Hay que hacer un reconocimiento a la unión de carnavaleros del Distrito Nacional, que es la entidad que organiza todo ese esfuerzo colectivo por la alegría, que estamos viendo hoy como todos los años. Y hay que celebrar también una noticia importante que nos dio nuestro alcalde. A partir del año que viene, empieza a internacionalizarse el carnaval. Vamos a tener invitados internacionales al carnaval. Eso amplía la dimensión y el alcance de nuestro carnaval. Y para dar esos detalles, alcalde, usted es el encargado. Que se sienta la alegría en el Distrito Nacional. Con un fuerte aplauso, levanten las manos los que están contentos de que se celebre este carnaval, el primer carnaval de las Américas. Y quiero destacar la presencia de nuestro gran amigo y pedir un aplauso para él, el Ministro de Cultura, Eduardo Selman. Un aplauso para él, que está aquí apoyando este carnaval. La doctora Milagros Ortiz Bosch, asesora del carnaval del Distrito Nacional. Sí, señor. Felicitar a UCADIS, la organización que organiza este carnaval. Y darle la bienvenida a Carlos José Martí, del Grupo Martí. A Ligia Bonetti, del Grupo S&D. A Antiz, a Rica. Que hacen posible que se realice este carnaval. Un fuerte aplauso para los patrocinadores. Nos encontramos aquí, celebrando el primer carnaval del Nuevo Mundo. En la primera ciudad del Nuevo Mundo. Y frente a nuestro bello malecón, frente a nuestras majestuosas aguas del Mar Caribe, cerca del monumento de Frañantón de Montesinos, que significa que en esta ciudad se dio el primer grito en favor de los derechos humanos. Y ambas obras las entregaremos en menos de 30 días para el disfrute de la gente. Estamos aquí porque creemos firmemente que la ciudad es arte, cultura, moda, deporte. La ciudad es la gente y la gente es la ciudad. Y yo quiero que con todo el corazón, con toda la alegría, todo el que se sienta orgulloso de vivir o de haber nacido en la capital se ponga de pie y den un fuerte aplauso al Distrito Nacional que está poniendo en alto su carnaval. Una fiesta de origen pagano, romana, pero luego bendecida por el Papa, que expresa el sentimiento, el arte, la cultura de nuestros barrios, de Cristo Rey, de Villajuana, de Los Guandules, de San Carlos y de todo el Distrito Nacional. En una ocasión, el Ministerio de Cultura, ministro, nos dijo que suspendiéramos el carnaval de la capital para unificarlo con el carnaval nacional. Y el sentimiento de la gente dijo que el carnaval del Distrito Nacional tenía que continuar. Que levanten las manos los que quieren que continúe el carnaval del Distrito Nacional. Yo siempre digo al terminal mis palabras, que yo estoy convencido que en esta ciudad de 520 años de historias que llevo sobre mis hombros cada mañana al despertar, nació Jesucristo, nació Dios y está bendecida por Dios. Que Dios bendiga la ciudad de Santo Domingo, que Dios bendiga a su gente y que así inicie el carnaval del Distrito Nacional. Muchísimas gracias.